Ahora le vamos a dar la bienvenida a Guillermina Balbuena de Casa Guillermina que ya la tenemos acá impoluta en un vestido negro, divino, largo. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola, Neita y Ceci, ¿cómo andan? Buen día y la querida audiencia de Radio Televisión que están ahí escuchando y viéndonos siempre. Ansiosas por hablar de moda, por ver lo que viene. Viste que uno ya se recrea el ojo, la vista y decís, bueno, me voy a dar un gustito. A ver, ¿qué tenemos? Hoy traje para opciones y propuestas para seguir celebrando la vida. Me encanta. Y para todas las edades, para que se animen las mujeres a usar vestidos en las ocasiones de celebración. Así que traje tanto para la de 15, egreso, fiesta, hablo bien, fiesta, y para la mujer un poco más grande o que tiene un cuerpo un poco más amplio, por decirlo de alguna forma, y que no le gusta usar ropa entallada, ni corta, ni que le incomode. Bueno, traje una opción de túnica. Ah, me encanta. Así que vamos a la primera opción bien brillosa, bien bola de boliche, que son las opciones de Pupete Té. Ay, me encanta Pupete Té. Estamos acá con Fran, le cuento a la gente de la radio, que es la hija de los dueños de la marca de Silvina y Nacho. Esta marca Pupete Té que la incorporé hace poquito y gracias a Dios la estamos vendiendo muy bien para las egresadas y cumples de 15. Este es un vestido corto de Pailet, son telas importadas, las confecciones son únicas y las traen de afuera, por eso son Pailet divinos, elastizados, que obviamente se marcan el cuerpo porque son vestiditos cortos para que marquen el cuerpo. Sí. Y estoy presentando dos opciones. Una, que el vestido se pone como si fuese un strapless, el modelo, pero se deja un hombro al descubierto, o sea, el vestido lo sostiene ese hombro cruzado que hace que no esté incómodo en el momento de bailar y bueno, de disfrutar de su fiesta. Y la otra opción es un vestido donde el protagonismo, más allá de las piernas que muestre la niña, lo tiene el escote, ya que es un escote abierto en B, que tiene tul debajo. Claro, eso es lo bueno, que no se abre, no se va a abrir. Para nada, para nada, Ceci. Y la verdad que ese modelo de vestido, como el otro que les mostré, los dos admiten que los puedan usar con corpiño strapless. Ah, está bueno. Entonces, eso la verdad que es bien cómodo, porque a veces uno quiere usarlo, o sea, más allá de que tenga un busto más pequeño o no, pero quiero usarlo para sentirse más cómodo en el momento del baile, por ejemplo. Bueno, este tipo de vestidos, estos modelos, los dos lo permiten. Son vestidos que yo trabajo con Claudia, mi modista, que se los deja impecable al cuerpo, porque la idea es que el día del evento esté hecho, parezca hecho a la medida de cada cuerpo. Eso es una gran ventaja. Totalmente. Porque además es sin cargo. Es sin cargo. Claro. Y la verdad que las chicas muchas veces optan por usarlo un poquito más corto, o un poquito más entalladito de la cola. Y bueno, y esas opciones las pueden tener, y les va a quedar impecable yéndolo de Claudia. Así que esta opción de vestidos la proponemos con dos tipos de sandalias de bendito pie. A ver. Una sandalia plateada, de taco más fino, sin plataforma, que es para las que nos animamos a andar de taco. Si bien es una sandalia que tiene la cinta que agarra el tobillo, es una sandalia obviamente mucho más incómoda que la otra, que tiene un taco cuadrado, más bajo. Las dos son divinas. Sí. Yo me llevaría las dos. Arrancaría la fiesta con el taco alto. Claro, puede ser. Y a media noche me pongo la otra. Esa es una excelente opción, Ceci. Arrancar con la plateada, de taco más alto, que tiene ocho centímetros y medio. Y terminar con la de cinco centímetros. Para estar súper cómoda, el pie ya está más hinchado. Entonces, bueno, uno puede seguir saltando y bailando hasta el amanecer. Y terminás, te digo, falta uno, terminás con zapatillas. Y con zapas. Final de fiesta. Obviamente. O descalzo también. No, no, no. Descalzo porque te clavas un vidrio, una cosita. No, bueno, pero hay gente que por ahí ya pierde. Claro, pierde la noción del dolor. Sí, también. Yo en los eventos trabajo con tres pares. Claro. Está bueno, porque entonces te vas a... Está buenísimo. Bueno, viste que muchos casamientos de souvenir te daban una pantuflita para esas horas. Y la verdad que son ocasiones únicas que los padres hacen un gran esfuerzo, invierten un montón. Mucho, mucho, mucho. Porque la verdad que una egresada es a veces similar a lo que invierten para alguien que se casa. Lo digo por experiencia porque a veces uno compara y terminan más o menos entre todo lo que implica el egreso o el cumple de 15 invirtiendo lo que se invierte para el look de un casamiento. Así que, bueno, siempre estos vestidos, la idea es que se los prueben tranquilas. Si van por la tarde van a estar más cómodas y tal vez no necesitan cita porque están ita con Nati. Sí, pero si van a la mañana o quieren estar más cómodas probándoselo, siempre la cita es conmigo. Bien, muy bien. Es 154560152, tanto para estos vestidos como los de Nati o el asesoramiento para novias. Más personalizado. Mucho más personalizado. La verdad, chicas, una vez que yo estoy con ustedes se dan cuenta que a veces estamos una hora y media, dos horas. Claro. Entonces, está buenísimo porque pueden probarse todo lo que tienen ganas, pueden aprovechar el tiempo en el local para quedarse sin dudas de cuál es la mejor opción y eso se puede hacer con tiempo. Bien, y te hago una pregunta, Guille. Sí, Andrés. Ese tipo de cita de entrevista no se cobra. No, nada, no, no, por supuesto. Bueno, quiero quedarme porque ayer me encontré con unas mujeres que estaban buscando vestidos, yo las mandé a casa y dice, Hermina, por supuesto. Y me dicen, no, porque tengo una entrevista con alguien pero me dijeron que me cobra. No, no, no. Yo digo, ¿cómo te van a cobrar? Pero no era en casa Guillermina. No, no, por eso te digo, porque en algunos lugares parece que hasta te cobran para asesorarte por un vestido. No, 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 no. Una cosa tránsima. La verdad que no voy a ir a... Andá a casa Guillermina que no te cobran nada. No, Andrés, totalmente, siempre lo aclaro, sin compromiso de compra. De hecho, lo pueden decir mis novias que he tenido citas, que las he ayudado hasta con otras opciones que no eran en casa Guillermina. O sea, porque yo en eso soy re generosa porque quiero que tengan el mejor día. Claro, que estén divinas ese día. Y allá te comprarán otra cosa en algún momento. Y todo va y viene, porque por ejemplo esta novia, un caso que tengo ahora cerquita, vestía las dos madrinas y ella vio varias veces, no le terminaba de cerrar los vestidos de novia y yo me daba cuenta. Y bueno, me confirmó que se lo compró en Buenos Aires y va a venir a Percelos y yo la veo, cómo le quedó, así también me encanta verlas. No todo es, tiene que terminar en una venta. No, por supuesto. Así que lo mismo que hoy me estuvieron escribiendo algunas para que las asesore con la billú, con los accesorios a medida y yo la verdad las mando siempre a Reina Juana, que es una genia, a Coñac, que son las chicas de Alcorta, que también las resuelven todo lo que tenga que ver con accesorios a medida. A terminar divino. Es así, uno tiene que derivar a la gente que sabe que trabaja bien, que puede completar el look y todos nos lucimos más. Así que bueno, y la segunda opción, para que no se dilate tanto, es un vestido largo de Natalia Antolin, es el vestido que yo le llamo la túnica, que es para todos los cuerpos. Son esos vestidos divinos, largos, con manga, que me piden mucho la mujer que no quiere mostrar los brazos. Yo mandé una amiga que se casa el hijo, le dije, ese vestido es para vos. Exacto, porque es este tipo de vestidos que funciona para la mamá de la egresada, para la madrina y para que estén súper cómodas. Viene con un lazo este vestido, si queremos marcar cintura, pero si no, en la modelo, le cuento a la gente de la radio que lo está usando, en la modelo del medio, en la foto del medio, sin lazo. Y eso que es una modelo delgadita. Y la verdad que no queda como una carpa, porque todo el tiempo tenemos eso de, tenemos mucho gusto, somos bajitas, voy a quedar como una carpa. No, Natalia Antolin, ningún vestido quedas como una carpa. Si tienes muy estudiado, este vestido, por ejemplo, si bien es muy amplio y es túnica, el tema de las rayas, de la estampa que es exclusiva, hace que nadie se vea como una carpa. Están estratégicamente diseñadas esas rayas para que queden bien en los cuerpos de mucho gusto, como les digo, más grandes. El color de este vestido es divino, tiene algo de lurex, una gasa estampada en verdes, distintos tonos de verde, violeta, azul y negro. Sí, no pasa de ser percibido ser hermoso. No, y la verdad que van a estar cómodas, elegantes, femeninas, se van a ver, se llama brillar este vestido, que significa que van a brillar siempre. Divino. Usando uno de estos de Natalia, que lo que hace siempre es embellecer a la mujer. Hermoso. Así que bueno, no duden en venir. Yo este tipo de vestido lo propongo con unas sandalias nuevas de la última colección de Clara Barceló, que se llaman, esperen porque lo tengo acá y no quiero errarle, de Brindis Spears. Ah, me lo he visto. Sí. Claro. Muy bien, muy bien hecho. Muy bien pensado. La verdad que está bueno. Si bien es una sandalia que tiene 9 centímetros, cuando uno se las prueba, no parece que están subidas a 9 centímetros. No, ¿sabés qué pasa? Primero que el taco es cuadrado, después que todas las tiras te agarran el pie, entonces vas hipercoma. Eso hay que mirarlo a la hora de ir a una fiesta. Sí, sobre todo si te gusta bailar. Te agarra el pie. Te agarra bien el pie, cosa que no se nos mueva y no haya posibilidad de un ejince. Es de cuero, 100% de cuero negra. Esas trenzas tienen distintos tipos de cuero. Si uno las observa de cerca, ve también el reptil, el cuero en tono reptil. Y todas tachitas plateadas. Son divinas y súper cómodas. Así que las tengo en casa, Guillermina, en color negro y en color suela. Bien te irían con el vestido que tenés puesto, que acá Ana María y Milta dicen, qué bello vestido de Guille que se ponga de pie, porque ya te lo vio así, es divino. Claro, le agradezco. Bueno, gracias Ana María, muchas gracias. Y les cuento que estamos con una promo que hicimos junto a un solarium. A ver. Perdón si lo pronuncio mal, es el que está en Avenida Brasil 198, Shustan o Shast. Se escribe para que sepan, porque la verdad que no le pregunté, Shustan. Shustan se escribe. No quiero pecar de pronunciarlo mal. Shast, debe ser, ¿no? No le pregunté a Cecilia, que es un amor, la dueña, hicimos una acción en conjunto, porque estas alianzas nos suman a todos. Entonces, toda mujer que vaya a casa de Guillermina y se compre un vestido para una fiesta, tiene de obsequio dos camas solares en este solarium. Porque la verdad que yo he ido a este solarium y es de primerísima en todo, en los protocolos, en la limpieza, en la forma que te atienden. Y la verdad que para empezar, para aquellos que no se animan todavía a tomar sol o que quieren cuidarse, te cuidan un montón acá. Y con dos camas empezamos a tener un poquito de ese color que necesitamos. Claro, y que la ropa te queda distinta. Totalmente. Con un matiz en la piel. Y a mí, la verdad que muchas me consultan eso. Me dicen, Guillermina, pero mirá lo blanca que estoy. ¿Cómo me puedo ver mejor? No me gusta tomar sol. Me hace mal el sol. Bueno, entonces hicimos esta alianza con este solarium, que son muy amables. Así que todo aquel que se haya comprado el vestido en casa de Guillermina, ya les damos una base de color. Es una promo a todo color, les llamamos. Qué buena alianza. Con esas dos sesiones de carna solar. Muy genial. La idea es esto, sumar cositas que podamos desde nuestro lugar y que las ayuden a ustedes a embellecer. Claro, es en Avenida Bolívar. Bolívar, ah, perdón. Avenida Bolívar 198, lo tengo anotado, me equivoqué yo. Siempre me equivoco en Bolívar con Brasil. Sí, está en la esquina. Está en la esquina. Por eso yo, ese lo conozco, no, Brasil digo capaz de verlo nuevo. No, Avenida Bolívar 198, así es. Ahí está. Pero la gente está atenta, lo hacemos a propósito. Muy bien. Mirá, alguien dice, no llego a ver los vestidos, porque no están escuchando, pero de solo escucharlas ya los quiero comprar. Muy bien, gracias. Y cuando los vea, desvaya. Porque son uno más lindo que los... En las redes sociales o en la página www.casaguillermina.com.ar. Así es. Gracias, Guille, nos encanta. Y las esperamos a todas para asesorarlas, como siempre digo, con el look que mejor les queda, en I3659, de 9 a 13 y de 15, 30, 19, 30 por la tarde. Muy bien. Que van a estar Nati y Anita ahí, que hacen una dupla genial, y las asesoran, las ayudan, y obviamente yo también estoy por momentos en el local, y con cita siempre no me molestan jamás. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Al cierre de este espacio. Natalia Antolín. Bendito Pío. Las Tepas. Soy Pisaño. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.